La ciudad prehispánica del Totonacapan, localizada en el municipio de Papantla, estará abierta al público durante la celebración de la Cumbre Tajín 2023, informó el secretario de Turismo, Iván Martínez Solvera. Sin embargo, comentó que permanecerá cerrada la zona donde se localizan los murales vandalizados el año pasado. La zona arqueológica. ¿En su totalidad? Sí. Estará abierta solamente esa parte que se está trabajando, que está cubierta por obvias razones, esa es la única parte, pero pues todo el recorrido y todas las pirámides y todos los monumentos están abiertos. A finales de 2022, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez condenó el atentado contra el patrimonio histórico de la zona arqueológica de El Tajín, donde personas desconocidas vandalizaron murales y destruyeron pinturas ancestrales que difícilmente se podrán recuperar. informó que por estos hechos la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación. No, definitivamente las quejas las hemos presentado todos, tanto el INE, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal, todos nos hemos quejado de manera enérgica porque esto no fue un acto de alguna institución, no fue un acto más que un acto vandálico de personas que precisamente deben de tener algún problema ahí. Pues yo no quiero hablar de problemas mentales, pero es ilógico hacer ese tipo de acciones. En cuanto a la celebración de la Cumbre Tajín, Guillermo Salina Cedillo, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Zona Norte, dijo que la seguridad está garantizada. Sí, claro. En días anteriores nosotros subimos una reunión con el secretario de Seguridad y bueno, él nos manifestó el tema del reforzamiento de la seguridad, además de que para estos eventos siempre, bueno, la Secretaría de Turismo, en este caso el maestro Iván, siempre solicita el apoyo y el reforzamiento de toda la seguridad, entonces yo creo que por temas de seguridad, bueno, va a estar todo tranquilo. La Cumbre Tajín 2023 se llevará a cabo del 21 al 26 de marzo. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.